Siénteme, cuando vuelva la lluvia Tenga por tus pensamientos y se abrace en nuestros cuerpos Como en otros tiempos, en los viejos tiempos Tócame, mira mi rostro en el agua Siente mis manos en el viento Sabrán que te he ido amando Todo este viento, hasta la eternidad Siénteme, como ayer, cuando vuelva la lluvia Siénteme, como ayer, cuando vuelva la lluvia Cuando vuelva la lluvia Siénteme, como ayer, cuando vuelva la lluvia Recuérdame, los maqueros del pasado Como brillaba nuestra historia Siénteme, como ayer, cuando vuelva la lluvia Siénteme, como ayer, cuando vuelva la lluvia 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 Cuando vuelva la lluvia